No hubo esas pinches palmas y cabrón no mames Cuando eras niño mi jefa me dijo Quiero que seas arquitecto o doctor Mi mente dijo que no Acuérdate como dijo que no Mi sangre dijo que no Y aquí me viene a ser En el Porque en la escuela comencé a chameciar Mi jefa me mandó a llamar Quería celarme como mi guita Y con él a trabajar mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Mi sangre dijo mi madre Y aquí me tienes en el Y los estelados son pendejos o qué Y aquí me tienes en el Aquellos gritan con más huevos que estos Aquí me tienes en el Los de acá son pendejos o qué Aquí me tienes en el Ya hicieron encabronar a estos Bueno mira Vamos a ponernos de acuerdo en una cosa Si quieren gritar Griten Si no Me vale verga No estamos siendo felices Y aquí me besides ¡No puedes ver! No puedes ver si que no No puedes ver si que no Y aquí me quieres ¡No puedes ver si que no Si te valece ¿Estás bien? ¡Oh! 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 ¡Esas pinches bailan! ¡Así van a pasar con juegos! ¡Ahhh! ¡Estamos siendo felices! ¡Ooh ya! ¡Ooh ya, yeah! ¡Ooh ya, yeah! Ya hace poco mi jefa me dijo No me des en tu chamba, amigo Y si lo tuyo, eso es Rock'n'Roll ¡De la redura y que te vende mal, Dios, mi mente! ¡Digo que sí! Me paro porque digo que sí, mi sangre digo que sí, y aquí me tienes en el roca, en el roca, estamos siendo felices, lo están pasando por las redes sociales a todo el pinche mundo, así que quiero que se oigan a la raza de Chicago y que lo vean en todo el pinche mundo, escándalo fest. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. No, 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 no.